¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás ahí? Sí, estás ahí, justamente esperando este momento. El momento más preciado, el momento donde se reúne toda la familia a comer, a disfrutar, al mediodía. Hoy te vamos a traer una rica receta para que vos puedas hacer, como siempre, con producto súper económico, con producto que no tenés ahí en el alcance de tu mano. Bueno, hoy milanesa de hígado. ¿Cómo escuchaste bien? Milanesa de hígado con puré. Ya estoy teniendo acá las cositas, pero agarrá rápido lápiz y papel porque te voy a pasar la receta para que vos puedas tomar nota y hoy lo puedas sorprender a tus seres queridos. Mirá, milanesa de hígado con puré. Para eso necesitas hígado, pan molido, huevos, papa, leche para las papas, mantequilla, sal y pimienta. Súper fácil, súper sencillo. Así como te lo dije, tomaste nota. Súper, súper, mirá, sigo con mi dedo mocho. Mi dedo ya sigue cortado. Lo seguimos tapando porque se ve feo. Me lo arrebañé así, pero fue una cosa de loco. Pero bueno, no importa. Si no hay corte y no hay quemadura, no es cocinero. Eso siempre digo a mis alumnos cuando enseño. Tiene que pasar esa cosa porque nosotros trabajamos con herramientas que son justamente filosas, que juego con esto. Entonces, es parte del oficio. Vamos a empezar. Mirá, hay que romper los huevitos. De esta manera. Yo soy capo en eso. No, todo el mundo me dice. Vamos a ponerle unos tres huevitos. Ahí, ojo, se me cayó un poquito de la cáscara. No importa. Y fíjate, mirá, acá fui haciendo un purecito de ajo. ¿Por qué? Porque le vamos a poner ajo, pero que no sea el ajo así en pedazo grande. Porque cuando vos lo pones en pedazo grande, el ajo no se termina de cocinar. Y es muy probable que cuando comas la milanesa, tú te mueras un pedazo de ajo, lo sientas, te invada la boca y ya pasas a hacer ajo con milanesa. Y ya todos los sabores queden tapados por el ajo. Y eso es lo que no queremos. Queremos que el ajo sea un acompañamiento, un saborizante y no un invasor de sabor. Entonces, ¿qué haces? Lo picas chiquitito de esta manera. Mirá como estoy haciendo yo. Chun, 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 chun. Y luego lo haces purecito. Mirá, ¿con qué? Con el filo del cuchillo y ahí lo vas haciendo purecito. Entonces, ahí le vas quitando toda la acidez y ya queda el ajito bien para poder hacerlo en las milanesas. Luego de eso, hola, chicas, ¿cómo están? Un salto y aquí estamos porque nos encanta. Cuando dicen milanesas, la palabra dieta se eliminó de mi vocabulario. Pero milanesa, dígado. ¿Te va a gustar, Nicole? ¿Te va a gustar a vos, querida Valen? Ajá. ¿Ustedes ahí sí le encantan? Esperemos. Pero queremos tomar nota de la preparación que usted va a hacer esta mañana. Yo siempre la sorprendo. Le utilizo producto. Acá dicen que no. La verdad, no le gusta el hígado. No le gusta el hígado. Pero tengo fe. Hay gente que es amante del hígado y hay gente que es totalmente... Por ejemplo, a nuestro productor le encanta. Bueno, ahí le vamos a hacer una super milanesa para que coma hígado. Y lo vamos a sacar en vivo. Así que mirá, para que vean que la gente sí es rica. Secretito. Ahí viene el come hígado. Quede rico. Mirá, vos agarrás. Hoy comemos harto y mire quién aparece. El mundo. El mundito. A los huevitos le ponés un toquecito de mostaza y de ahí vamos a batir esto. Interesante su hígado. Interesante, ¿no? La preparación. Está bueno, se ve. Está bueno, está bueno. Está bueno. No es lo mismo está bueno que está bueno. Vamos a airear estos huevitos. A ver, yo quiero colaborar. ¿Quiere colaborar? Me gusta hacer esto. A ver, me talen. Mamarre, mamarre, mamarre. Mamarre. Oiga. Maler. Eso. Me gusta su moñito. Con ritmo, con ritmo. La mira y rebota, 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 rebota. Ese es el ritmo de este martes, segundo día de la semana con buena música y buena comida. Chinito. Buena combinación, ¿no? Chinito. Ya viene por acá el mío. Ya tiene el 18, entonces para el delay. Mirá como agarró aire. Va bien, ¿no? Ya está, muy bien. Usted es buena batidora, parece. ¿Cómo? La tiene clara en esto. Es buena batidora. Es buena batidora. Mirá. Una vez que tenés listos los huevitos, harina de pan movidita o pan rallado, como quieras llamarlo, al hígado. Yo nunca había probado milanesa de hígado. ¿Nunca ha probado milanesa de hígado? No, nunca había probado y no probó todavía. Y no probó. No está listo. Hoy va a ser la primera vez. Para todo hay una primera vez. Mirá, lo remojá bien sobre el huevito y ahí lo pasamos por la harinita de pan. Me parece una excelente forma de comer hígado. Sí. Un excelente camufle. No, aparte, a la gente que le va a gustar, el hígado no va a quedar con ese sabor porque hay gente que dice la textura del hígado queda... No, con esto lo vas a sorprender. Nicole no es que sea muy amante del hígado, pero ¿va a comer? Voy a comer. ¿Va a comer? Sí. ¿Va a comer? Eso espero. Nicole, por la anterior vez se hizo la que... Obviamente, como dice Chavito, va a comer todo, Nicole, obviamente. Bueno, mirá, una vez que ya está empanizada, vamos a poner el fueguito. La temperatura del aceite siempre tiene que estar a 170 grados. Espera, quiero darle un truco a la gente. Ya está, ya está, ya está, ya está caliente. No, 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 no. Mente un poquitito, que no te salte el aceite, por si la dudas, pero mostrá esta técnica, te quiero mostrar esta técnica, vení, 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 vení. ¿Cómo es la técnica para poner una milanesa? Siempre la pones del lado así y para afuera. Y despacito, no como la de calopita. Para afuera, siempre para afuera, ¿para qué? Porque si tiene que saltar, que salte para ese lado de allá, para afuera, no para el lado tuyo. Exactamente. Me encanta esos tips. ¿Qué le pasa, Valentina, que está haciendo así? Me remeda usted, ¿no? No, para afuera. Claro, para afuera. Era un chiquitín para afuera. Huele lindo, huele lindo. Vení, 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 vení. ¿Estás ahí, estás ahí? ¿Estás ahí o no estás? Sí, yo sé que estás ahí. A ver, a ver, de vuelta, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Quiero ver. Hágalo usted primero. Me remeda. Vení, vení, vení. ¿Estás ahí? Sí, yo sé que estás ahí. Le falta la barba y unos cuantos añitos más. ¡Opa! Mirá esto. No va quedando la milanesa. La milanesa va quedando espectacular. Vamos a hacer una segunda más. Tenemos harta. Cuando hablamos de edad, saltamos, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Cambiamos de tema, ¿no? Cuando hablamos. Pero es el único, es el único. ¿Qué, qué? No hay distancia. ¿Cuál es el problema de la edad? La edad es como, los vinos son, cuantos más años tiene el vino, mejores. Escúchame, Juan, mientras usted baile. ¿Cómo, qué me dijo? Juan Daniel me dijo. No, Juan me dije, mientras usted, cualquier cosa, mientras usted baile bien, los años no se le van a notar. Así que, a ver. No, yo estoy cocinando. Esa de bailar. Yo estoy cocinando. Fíjate, ya está listo. El higadito se cocina rápido. Esto se cocina súper rápido. Tenés que fijarte que no se te quede muy cocido. Pero todavía no se acabó el programa. No, no se acabó, pero voy haciendo. Qué rico. Mirá. Y le paso una vez más. Mirá cómo se hace. Una vez más. Lo ponés así, de lado para afuera. Mientras tanto, yo sigo hirviendo acá las papitas. Más de un rato te voy a enseñar a hacer un puré. Va a haber puré, ¿no? Un puré rústico. Fíjate. ¡Uy, lo quiero! El puré rústico, fíjate qué tiene. El puré rústico tiene las papitas con cáscara. Sí, como escuchaste bien, papita con cáscara queda muy rico el puré rústico. Porque la cáscara está en todas las vitaminas de la papa. No solamente en la parte de adentro, porque en la parte de adentro lo único que hay es almidón. En cambio, en la cáscara ahí están todas las vitaminas. Entonces, el puré rústico es muy rico en vitaminas. Chicas, mientras nosotros seguimos cocinando, ¿qué les parece si nos vamos a una musiquita a bailar espectacular? ¡Vení, vení, vení, vení! ¿Pero va a bailar? ¿Va a bailar Juan Manuel? A ver, no nos diga a nosotros. Díganme a la gente. ¿Va a bailar Juan Manuel? Sí, voy a bailar. Por lo menos diga que lo va a intentar. ¿Va a bailar Juan Manuel? ¡Ya volvemos en un ratito! ¿Nos vas a pelear? ¿Quedaste ahí? Remamar, remamar. Remamar, remamar el escenario. 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 Gracias.